Bienvenidos nuevamente a Crystal Comando, sí, estamos súper felices porque vamos nuevamente con el juego de la rueda bíblica. Hoy, nivel difícil, haremos que gire la rueda y la letra donde caiga deberás decirnos 5 personajes bíblicos con esa letra. Recuerda que son 14, 14 veces que giraremos la rueda y tienes 10 segundos para responder cada una de las preguntas y decirnos 5 personajes. Comencemos. Primera, primera pregunta, 5 personajes bíblicos por la letra A. Muy bien, por la letra L. Tienes 10 segundos. Y tenemos por lo menos 34 personajes bíblicos con la L. Tenemos a Lot, sobrino de Abraham, Lázaro que resucitó Jesús, Labán, padre de Raquel, Levi, hijo de Jacob y Lucio, un profeta de sirene del Nuevo Testamento. Vamos con la segunda, segunda vez que giramos, 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 giramos la rueda. Muy bien, 5 personajes con la letra J. Terminó el tiempo y tenemos 182 personajes con la J. Job, el que lo perdió todo. Jeremías, el profeta. Joel, que también era un profeta. Jacob, hijo de Isaac. Y Jonás y el del gran pez, que también era profeta. Tranquilos, vamos con la siguiente oportunidad y que gire, que gire la rueda. Personajes bíblicos con la letra C. Vamos a ver 52 personajes por lo menos. Tenemos a Caifás, sumo sacerdote, Canaán, nieto de Noé, Chloe, mujer de Corinto, Coré, hijo de Asaf y Setúra, mujer de Abraham. Después de que murió Sara, cabe aclarar. Vamos con la siguiente, siguiente oportunidad y que gire, que gire la rueda. Muy bien, personajes con la letra R. Y tiempo. Tenemos 53 personajes por lo menos con la R. Reuel, hijo de Esaú. Resín, rey de Damasco. Resón, adversario de Salomón. Roboam, hijo de Salomón. Y Rufo, un amigo del apóstol Pablo. Siguiente, 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 siguiente. Que gire, que gire la rueda. Muy bien, por la letra M. Vamos a ver, 133 personajes con la letra M. Tenemos a Marcos, el evangelista. Mical, la esposa de David, hija de Saúl. Marta, la hermana de Lázaro y María. Melquisedec, el rey sacerdote de Salom. Y Matías, el sucesor de Judas Iscariote. Siguiente, vamos, que gire, que gire la rueda. Personajes por la A. Bueno, y por la A tenemos por lo menos 254 personajes bíblicos. Tenemos a Agar, sierva de Sara. Agripa, rey en la época de Pablo. Amos, el profeta. Amnon, el hijo mayor de David. Ananías, esposo de Zafira. Los que murieron por querer esconder algo al Espíritu Santo. Vamos de nuevo, siguiente, siguiente, que gire la rueda. Y personajes por la Z. Bueno, personajes por la Z. Tenemos al menos 68. Tenemos a Zofar, amigo de Job. Zacarías, papá de Juan el Bautista. Silpa, sierva de Lea. Ceres, la mujer de Amán. Y Sara, con Z, hijo de Judá. Y Tamar. Siguiente oportunidad. Vamos a ver, que gire, que gire la rueda. Y tenemos personajes por la Z. Claro, que desde luego, que por supuesto que sí. Al menos 172 personajes, entre ellos Zem, hijo de Noé. Zed, tercer hijo de Adán. Zéfora, la mujer de Moisés. Salomé, estuvo presente en la crucifixión del Señor y aún fue a la tumba. Y Sadrach, uno de los amigos de Daniel. Siguiente oportunidad. Vamos, que gire la rueda. Vamos a ver, vamos con la letra D. Muy bien, tenemos al menos 36 personajes bíblicos con la D. El maravilloso Dios, el único, el eterno, el gran yo soy. Dalila, la filistea, que venció a Sansón con sus amoríos. Dina, la hija de Jacob. Dionisio, el ateniense. Seididimo, que también es conocido como Tomás. Siguiente oportunidad y que gire, que gire la rueda. Muy bien, por la letra B. Vamos a ver, tenemos 98 personajes con la letra B. Barak, el que ayudó a Débora. Balak, el rey de Moab. Bartolomé, que fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Benjamín, el hijo menor de Jacob. Y vos, recuerdan, aquel hombre que se casó con Ruth. Siguiente, siguiente oportunidad. Y que gire, que gire la rueda. Personajes bíblicos por la K. Recuerda que solo hay cinco. Esto es como un repaso. Y los únicos cinco personajes con la K son Keilah, descendiente de Judá. Kelaya, levita en el tiempo de Esdras. Kelita, levita en el tiempo de Esdras. Que muere el sobrino de Abraham. Y Kerenapuk, una de las hijas de Job. Vamos con la siguiente oportunidad. Personajes bíblicos por la letra A. Muy bien, por la N. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, al menos 59 personajes con la N. Níger, el apodo de Simón. Natanael, el discípulo de Jesús. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Neemías, el jefe del exilio. Y Nahum, el profeta. Siguiente oportunidad. Y que gire, que gire la rueda. Perfecto, personajes con la letra O. Y con la letra O tenemos al menos 31 personajes bíblicos. Por ejemplo, Ocosías, rey de Israel. Onesíforo, amigo de Pablo. Unésimo, amigo de Pablo. Oreb, príncipe Madianita. Y Ocran, padre de Pajiel. Vamos con la última, última oportunidad. Y que gire, que gire, que gire la rueda. Personajes bíblicos con la U. Vamos a ver, vamos a ver a quién tenemos. 18 personajes bíblicos. Ur, papá de uno de los valientes de David. Urbano, un cristiano de Roma. Utai, un descendiente de Judá. Usal, hijo de Joctán. Y tenemos a Uzi, que fue uno de los sacerdotes. Sacerdotes y aplausos para nuestro buen Dios por este maravilloso juego para repasar y aprender. Vamos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda responder en los comentarios. Escribe ahí en los comentarios nombres de personajes bíblicos por la letra I. Y recuerda que tenemos este canal maravilloso, precioso, llamado Cristo al Comando Kids. Con contenido cristiano y 100% bíblico para nuestros niños. Aquí en YouTube, Cristo al Comando Kids. Recuerda también el canal del Pan Diario, donde leemos la Biblia todos los días. Si este contenido es de bendición para tu vida, dale like, comenta, por favor. Y sobre todo, comparte, comparte, comparte. ¡Cristo al Comando! ¡Cristo al Comando!